Quiero cantar esta canción y sé que hay una persona muy importante en mi vida que está viendo este show y que yo quiero dedicarle esta canción que ustedes conocen que dice Tú eres mía 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 Sí ¡Bankerón! ¡Vamos en Cenday! Cero punto dos por ahí ¡Bankerón! 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 Pero vamos a hacer coro, pa' que ella lo sienta, que dice Si, pa' que ella lo sienta, que dice Vamos en D 0.2, rey, pa' que ella lo sienta, que dice